En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Puebla. Según la organización Artículo 19, en el primer semestre de 2023, Puebla ocupó el cuarto lugar entre los estados con mayor número de agresiones contra periodistas. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reportó que de enero de 2019 a junio de 2023 se presentaron 41 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de periodistas. La misma comisión tiene un registro de 16 quejas de hechos violatorios contra personas defensoras de derechos humanos, todas ocurridas en 2023. Vale la pena mencionar que ninguna de estas 57 quejas ha acabado en recomendación a las autoridades responsables, lo cual refleja la impunidad asociada a las denuncias presentadas y el mensaje de tolerancia estatal que fomenta la repetición de las agresiones. Recordemos que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas es la instancia federal responsable de establecer medidas cautelares de protección ante agresiones o amenazas. Y las entidades federativas tienen la obligación de establecer lineamientos claros para la coordinación con el mecanismo, para la recepción inmediata de solicitudes de incorporación de los casos sin dilaciones y la activación inmediata de medidas de protección eficaces. Por último, llamamos a las autoridades estatales y municipales a abstenerse de difundir discursos revictimizantes y estigmatizantes contra quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo, pues agravan el clima de criminalización y estigmatización contra quienes realizan esta labor. Gracias. Gracias.